Esta es la imagen de las carreteras madrileñas tras hacerse oficial el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. El Gobierno ha desplegado a 7.000 policías y guardias civiles que han establecido controles en las carreteras de salida de la capital para evitar los desplazamientos de cara al puente de aquellos que están en zonas restringidas. Y entre los conductores, opiniones muy diversas sobre estos controles. Me parece un poco excesivo todo esto. Está bien, para menos para que la gente no salga y haya responsabilidad por parte de todos, ¿no? Si la gente quiere salir, va a salir. Lo que no tiene que hacer es esto. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, porque es una vergüenza, totalmente una vergüenza. Y para los despistados, recordar que los confinamientos perimetrales para controlar la expansión del coronavirus afectan a la capital y a los municipios de Alcobendas, Alcorcón, fue la obra de Ajetaf, Eleganes, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. En estas nueve localidades se restringe tanto la entrada y salida de personas, salvo para aquellos desplazamientos justificados.